¿Ya estamos? Pues reactivándose ya esto del teatro, mucha alegría para todos, ¿no? Sí, feliz de la vida. Yo hace, bueno, solo he ido a ver una obra de teatro, la de Mariana Garza, y esta es mi segunda. Y estoy encantado de regresar. A mí me encanta el teatro y creo que es un buen momento ya de retomar, y sobre todo que lo están haciendo muy bien, con mucho cuidado, entonces estoy feliz de estar aquí. ¿Venir a ver alguna apuesta en escena que es clásica, no? No la he visto, no sé nada de la obra, nada más sé un poco que es la película y un poco que tiene que ver con la historia, pero creo que hicieron ahí una adaptación increíble con la música y con unos efectos especiales, y pues vamos a ver la sorpresa. Oye, Alex, y al parecer apenas se está reactivando el teatro, pero al parecer nuevamente llegamos a semáforo amarillo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues no, pues es que hay cosas que le dan prioridad a otras cosas, pero bueno, yo creo que Mejor Teatro lo ha hecho muy bien, Morris lo ha hecho muy bien para el cuidado con la gente, ojalá que eso no decaiga en las cosas que habíamos avanzado, y que habíamos, pero pues a seguirnos cuidando, y ojalá que esto sea una de las cosas que no se castiguen tanto como ha estado castigado, ¿no? Alex, ¿proyectos se han parado, obviamente, por la pandemia? Yo, bueno, terminamos una película que estamos por estrenar, yo creo que el año que entra, terminamos Enfermos de Amor, y pues nada, esperar a ver qué sigue, un poquito de teatro, y a regresar a ver qué sucede. ¿La película de que trata un poquito con la Sinatra? Es una obra de teatro que hicimos hace como dos años, que se llama Enfermos de Amor, y son varias historias de diferentes parejas, y fue un elenco padrísimo, y cada quien grabó como parte de su historia, es una historia muy padre. Oye, y hablando un poco de parejas, ¿cómo estás en El Amor? ¿Has conocido a alguien durante la pandemia? No, nada, ojalá, si estuve encerrado ahí en la pandemia, ahorita voy a pasar a ver qué me prepara el destino. Oye, ¿hay que la película de telenovela hay por ahí? No, pues terminamos hace poquito, estuvimos ahí siete meses en Te Acuerdas de Mí, y ahí estuvimos un rato, entonces ahorita un ratito de descanso, a ver qué más viene, por ahí se estrena una serie que hice hace como unos meses, y cosas padres. ¿Vacaciones, viajes? Pues no, pues ¿a dónde? Ahora sí que con esto no. Oye, con esto del amor a aplicaciones, que muchos han recurrido ahora con la pandemia, y han tenido pues bastante éxito. Que me las recomiende, yo soy de la antigüita, mi teléfono es. Pero si eres más el amigo de mi amigo, a conocer personas a través de este video. La verdad yo nunca fui bueno para las aplicaciones, porque creo que soy de otra generación, también no es como que no le entré muy bien, todavía de repente se me olvida, que se me borró no sé qué cosa y ya no le sé, entonces no, no soy muy bueno para las aplicaciones. O sea, los mensajitos directos de las fans, que a lo mejor son bien aventadas. No, nada más son mensajitos, se pone más candente la cosa. Ah, ¿te han mandado padre? Se pone picante. Mandan de todo, pero digo, qué padre generación tan libre, yo no fui así, oye, fuimos muy pudorosos, ahora todo el mundo manda las cosas y digo, qué padre. ¿Pero te manda o no? No, a veces no lo abro porque me da pena, pero no, pero no. ¿Cuál ha sido la respuesta más picante que te han hecho de nuevo? No, hombre, si te digo, te censuran, a ti te censuran, imagínate. Se pone bueno, se pone bueno, sí, a mí me gusta eso del ciberamor. ¿No te han ofrecido, este, cásate conmigo? No, todavía no, así que pónganse las pilas, ya estoy en edad de merecer. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias.